bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal como ya saben muchos de ustedes mi nombre es juan sánchez y voy a hablar en este vídeo sobre 1 21 y las nuevas noticias que han lanzado en este caso vamos a hablar sobre una nueva noticia que nos ha comunicado todos los mentores con su respectivo equipo de trabajos lo cual la actualización quiere tiene que ver con el cambio de bonos hacia las personas que invitaban traían como referidos y estas personas ganaban 6 dólares por invitar a una persona y que ésta se uniera al VIP como podemos chequear por acá podemos leer el siguiente comunicado y nos dice nuestro mentor aviso de beneficio miles de miembros solicitan recompensas de invitación todos los días lo que impide resolver porque es más importante para todos los miembros de manera oportuna pido disculpas a los miembros que no respondieron de manera oportuna y negociaron una solución viable para que esto sucediera 1 cada miembros elegible que recomienda recibir recibirá una recompensa de 6 dólares que se verifica y pagará el primer día del mes siguiente 10 referencias elegibles recibirán una recompensa adicional de 30 dólares y así sucesivamente ok aquí lo primero como ya muchos los que estamos en el mundo de 1 21 sabemos que si tú refieres a una persona y ésta entra esta persona entra al vip y te dan como bonificación 6 dólares lo cual te lo otorgaban a tu cuenta en lo que verificaban que la persona ya había sido ingresada a mvip y también que era muy importante que esta persona hubiera hecho lo que es su primera recarga mayor a 51 dólares por la comisión que colga la red de recebente ok vamos con el segundo este programa facilita el trabajo de nuestros administradores teniendo en cuenta la pérdida de algunos ingresos por diferir las recompensas por recomendación y devolveré la parte de los ingresos por comisiones gracias por su conversión ejemplo si refieres a más de 100 miembros que califican para la bonificación por recomendación recibirá una bonificación adicional de 300 dólares invita a más de 300 miembros y obtén un bono extra de 900 dólares si invitas a más eso va sumando y sumando ok que es esta bonificación ok con respecto a cada referido nosotros recibimos 6 dólares pero si llegamos a referir 10 personas hay baby aparte de los 6 dólares que no va a dar por cada miembro al llegar al 10 no van a dar también 30 dólares de bonificación eso no acaba apenas llega a 10 referido porque eso continúa como menciona acá si llegas a 100 miembros vas a tener una bonificación de 300 dólares porque lanzaron esta nueva noticia o esta actualización referente a los bonos esto es debido a que ellos estaban sumamente colapsados como podemos ver yo pertenezco al equipo de bronc y este grupo vip hace por así decirlo hace unos siete días o si ocho días creo que habían alrededor simplemente de nueve mil a diez mil miembros podemos ver que tan solo a pasar los siete días ya estamos alcanzando los 18 mil miembros lo cual ha aumentado la demanda de personas que han entrado a la aplicación mis referidos como tal personas que iban a entrar a lo que era el vip y tardaban de 24 hasta 72 horas para recibir una respuesta de bronc esto es debido a que la demanda era tan fuerte que raymond block recibía los mensajes era por orden cronológico lo cual eran tantos que tenía su mensajería colapsada porque recibía mensajes de personas pidiendo la bonificación personas que tenían dudas personas que tenían reportes personas que querían unirse al vip como también a los grupos regulares entonces era obviamente mucho la demanda y esta persona como es la única que se encarga junto a la de finanzas en aceptar personas al vip y otros grupos entonces tomaron esta medida no solamente bronc sino también todos los mentores que tienen su equipo de trabajo lanzaron esta notificación realmente por una parte no lo veo bien porque para las personas como yo que buscamos también conseguimos referidos nos ayudan como un incentivo esos 6 dólares de manera de seguir buscando y seguir creciendo el equipo y también que es justamente con esos 6 dólares y al llegar a 10 referidos que ganemos la bonificación de 30 dólares nos ayuda a seguir reinvirtiendo y hacer lo que es el interés compuesto lo cual ese dinero va sumando sumando a través de los días esta bonificación que quede al final de mes no vamos a poder trabajar durante un mes todas las bonificaciones y poder generar interés compuesto de esas bonificaciones lo cual no podemos estar perdiendo de cientos o incluso de miles de dólares en caso de personas que tienen equipo de trabajo muy fuertes hay personas que he visto que tienen más de dos mil referidos hay personas que tienen más de cinco mil referidos y bueno realmente por así decirlo al poner esta norma te estás perdiendo de cientos o miles de los dólares ok cuál es la parte positiva que muchas personas nuevas obviamente con el miedo de entrar a una plataforma por primera vez se quejaban mucho de que el proceso de VIP duraban duraban mucho para ser aceptados en VIP lo cual tardaban un aproximado de 24 a 72 horas yo tenía por mi parte muchos referidos que se desesperaban y me escribían cada dos horas diciendo que bronc estaba en línea pero que no les respondían sus mensajes o que no les llegaban y bueno por una parte es como lo que veo positivo de que ahora este proceso está mucho más rápido ya algunos referidos que han sido aceptados en VIP mandan el mensaje y a la media hora o dos horas aproximadamente ya tienen una respuesta de nuestro mentor así que bueno como podrán ver tiene su parte buena y su parte mala para mí en mi caso es más parte mala pero bueno realmente no me puedo quejar es simplemente lo que puedo seguir incluyendo seguir informando sobre la aplicación y agradecer realmente a nuestro mentor por lo que ha hecho por nosotros y bueno realmente por todos sus mensajes y todo lo que ha hecho así que bueno podrán ver que aquí es realmente podrán ver algún vídeo anteriormente de mi lista y podrán ver que el grupo VIP tenía menos de 10 mil miembros y en menos de siete días hemos duplicado esa cantidad quiere decir que la aplicación está en tendencia y lo está haciendo muy bien en este momento nuestros mentores como también todas las personas que estamos incitadas a llevar este proyecto hasta el mundial lo cual viene siendo noviembre de este año así que bueno si tienes algún comentario con respecto a estos cambios con estas noticias espero que me lo hagas saber en los comentarios si te gustó o no te gustó o qué piensas sobre esto y bueno si tienes alguna duda o te quieres unir a ganar en este equipo de trabajo de 1.21 no lo dudes y coméntame o escríbeme al privado todas mis descripciones de información de mensajería están en la descripción de mi vídeo así que es todo chao chao bendiciones y éxitos para cada uno de ustedes suscríbete al canal